Mi Emilia me anda esperando. Ven acá, mi niño, te voy a dar algo que te va a poner de bolas. ¿Qué es eso? Una cosita, mi alma. Jálale. Yo también quiero. ¿Por qué le jales? Ya la tiraste, idiota. Búscala. Búscala, pendejo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. No, 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 no. ¿Qué es eso? Pendejo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.